Angustia De no tenerte aquí Tormento De no tener tu amor Angustia De no besar Nostalgia De no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches Con tu alma Contigo Se fuertó de ilusión La angustia Llenó mi corazón Angustia De no tenerte aquí Tormento De no tener tu amor Angustia De no besarte más Nostalgia De no escuchar tu voz De no escuchar tu voz De no estará Se fuertó de ilusión La angustia Llenó mi corazón De no me De no De no De no Te fuertó de ilusión Gracias.